Se ha anotado dos carreras. Le tira batazo entre el EF y Center. Pica y a correr todo el mundo. Ya el de segunda anotó. El de primera viene también. Doblo a la con por tercera. Tubey de Abreu, dos más. Y la de segunda es la de Super Nocao. Otro que empuja y llega a cinco en lo que va de campeonato. Y por supuesto otro corredor. A jugar todo el mundo, Héctor Arias.